La empresa electrificadora de Santander ha hecho oficial las medidas que a partir de la fecha aplica la compañía para los usuarios en el departamento y en su zona de influencia. Estas medidas inician con el proceso de reconexión del servicio de energía de manera progresiva a las familias que tienen suspendido el servicio, además de la financiación que busca favorecer a las familias impactadas por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Las familias que presenten mora no tendrán suspensión del servicio durante el periodo de aislamiento obligatorio. Ha enfatizado la electrificadora de Santander. Ha invitado a la empresa a las familias de la región con capacidad de pago a mantenerse al día en su servicio a través de sus canales virtuales porque de esa forma contribuyen a mantener las medidas adoptadas.